... Será ahora el grupo de medianos de la Escuela de Baile y nos van a realizar con la J de TVE. La Escuela de Baile 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 Y mi padre jornalero, mi abuelo era la pradora y con mi que viviese me da cuenta. Tras, tras, en mi padre jornalero, mi abuelo era la pradora y con mi que viviese me da cuenta. Tras, tras, en mi padre jornalero, mi abuelo era la pradora y con mi que viviese me da cuenta. Tras, tras, mi abuelo era la pradora y con mi que viviese me da cuenta. Gracias. 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 Gracias.